Burriquito Burriquito como tú, que no suene ni la luz, burriquito como tú, yo soy más que tú Burriquito como tú, que no suene ni la luz, burriquito como tú Burriquito como tú, que no suene ni la luz, burriquito como tú, yo soy el cantante, yo soy el poeta Soy el más querido, soy el preferido de la juventud Con solo, sin letras, hago mil canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones Le canto a la chica, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero Y con este acento, parezco extranjero, pero soy de Vigo Me hago llamar Pite, y mi nombre es Pedro Burriquito como tú, que no suene ni la luz, burriquito como tú, yo soy más que tú Burriquito como tú, saboreando, 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 saboreando Burriquito como tú, saboreando, 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 saboreando Burriquito como tú, saboreando, 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 saboreando Si la canción que yo canto no te llena de alegría Por más cosas que te digan no sirve de nada Si no tienes quien te quiera ni a quien decirle te quiero Buscar amor con dinero no sirve de nada Sirve de nada, sirve de nada, sirve de nada Canta alegría La lágrima que seis la arena La que quisiera y quisiera encontrar La lágrima que seis la arena La que quisiera y quisiera encontrar La lágrima cacharra, en la arena cacharra La lágrima cacharra, la que quisiera, quisiera encontrar La lágrima cacharra, en la arena cacharra La lágrima cacharra, la que quisiera, quisiera encontrar Borriquito como tú, aquí no está en el lado Borriquito como tú, yo sé más que tú Borriquito como tú, que no está en el lado Borriquito como tú, yo sé más que tú Borriquito como tú, que no está en el lado Borriquito como tú, yo sé más que tú Borriquito como tú, que no está en el lado